Ciencias y tecnología. Física. Segundo grado. Bloque 1. Secuencia 3. Leyes del movimiento. Diagramas de cuerpo libre o de equilibrio. ¡Uf! ¡Está pesadísimo! ¡Que necesito ayuda! ¡A ver, una vez más! ¡Una, dos, tres! ¡No, no! ¡No voy a poder! La situación en la que se encuentra Emanuel es la de una persona ejerciendo una fuerza sobre un cuerpo. Para representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, se utiliza un diagrama de cuerpo libre, el cual facilita identificar las fuerzas que intervienen sobre diferentes objetos. Las fuerzas se representan a través de flechas, a las cuales se les denomina vectores, y tienen magnitud, dirección y sentido. Cuando un cuerpo está apoyado en una superficie, se identifican dos fuerzas. Un tipo de fuerza es el peso, el cual se identifica con una letra W minúscula y en cursiva, y se representa con un vector en posición vertical con dirección hacia abajo. Otro tipo de fuerza es la fuerza normal, misma que se representa con una letra N mayúscula, y que se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. La fuerza normal es de igual magnitud y dirección que el peso, pero en sentido contrario. Esta fuerza se relaciona con la tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción y reacción, ya que la superficie ejerce sobre el cuerpo una fuerza de la misma magnitud y de sentido contrario. Ahora bien, si un objeto está suspendido en lugar de estar apoyado en una superficie, entonces, la fuerza que contrarresta al peso es la fuerza de tensión, pero en sentido contrario. La fuerza de tensión se representa con una letra T mayúscula. Veamos algunas situaciones en donde las fuerzas actúan sobre los diferentes cuerpos, y la manera en que estas situaciones se representan en un diagrama de cuerpo libre. Observa la caja que está sobre la mesa. En esta situación, hay dos fuerzas actuando sobre la caja y la mesa. Estas fuerzas son el peso y la fuerza normal. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, se utiliza un plano cartesiano, sobre el cual se trazan los vectores que indican la magnitud, el sentido y la dirección de las fuerzas. ¿Has roto una piñata? Observa la piñata que está colgada del techo, esperando el momento de la acción. Una de las fuerzas presentes es el peso de la piñata, que actúa en forma vertical hacia abajo. La otra fuerza que actúa sobre la piñata es la que ejerce la cuerda que la sostiene, y que es opuesta a su peso, es decir, la fuerza de tensión, la cual actúa hacia arriba. Este sería el diagrama de cuerpo libre que representa las fuerzas que actúan sobre la piñata. ¿Has visto una balanza de platillos? Es un instrumento que se utiliza para comparar la masa de dos objetos. La balanza está suspendida, pero al mismo tiempo, los platillos también están suspendidos de una barra transversal. Al esquematizar la balanza, es posible ver que existe una fuerza de tensión que sostiene a la balanza, la cual se identifica como fuerza de tensión, T3. Cada uno de los platillos tiene un objeto cuyo peso se denomina W1 y W2, respectivamente. Cada platillo está sostenido por una fuerza de tensión, que se identifica como T1 y T2. La suma de estas dos fuerzas da como resultado el valor de la fuerza de tensión de toda la balanza, es decir, T3. Ahora, al representar las fuerzas en un diagrama de cuerpo libre, es posible ver que el eje de las X del plano cartesiano es el punto donde convergen las fuerzas y también donde cambian de sentido. Otro ejemplo. ¿Alguna vez has jugado en el sube y baja? En este juego, la fuerza que equilibra los pesos de los niños es el apoyo del sube y baja. Ahora, a esta fuerza se le puede llamar A, mientras que el peso de los niños se puede representar como las fuerzas W1 y W2. Ahora, al representar las fuerzas en el plano cartesiano con un diagrama de cuerpo libre, es posible observar que el eje de las X corresponde con la barra del balancín, que los vectores que representan el peso de los niños quedan por encima del mismo eje de las X en sentido vertical y con dirección hacia abajo, y que la fuerza que ejerce el apoyo se representa con un vector debajo del eje de las X con sentido vertical, pero dirección hacia arriba. ¡Qué interesante! Identificar y representar en un diagrama las fuerzas que mantienen a un cuerpo en equilibrio siempre será de utilidad para resolver algunos problemas. ¿Te atreverías a representar las fuerzas involucradas en una situación que te sea cotidiana a través de un diagrama de cuerpo libre? ¡Gracias!